Quiero invitarlos a nuestro desayuno conferencia huya de los tres aliados de la diabetes el sábado 11 de febrero en el hotel Crown Plaza. Ya estamos llegando a los 2 millones de diabéticos en El Salvador. No siga sumando más datos a estas estadísticas por favor. ¿Quieres saber qué es lo que tiene que hacer para no ser otra víctima de este flagelo que está prácticamente inundando El Salvador? Le animamos entonces a que asista a nuestro desayuno conferencia como ya lo citamos huya de los tres aliados de la diabetes y debemos entender una cosa no va a gastar va a invertir todo con el objetivo de disminuir estos riesgos. Desayuno conferencia sábado 11 de febrero en hotel Crown Plaza desde las 8 en adelante. Un gusto y saludos a todos.